El corredor del segundo piso del Palacio Postal albergará hasta el 14 de febrero la exposición de lo femenino, un trabajo de la acuarelista mexicana Adriana Lerma. A través de más de 15 obras, la artista muestra una visión femenina sin ataduras y catártica que nos lleva a preguntarnos qué significa todo aquello de lo femenino. Este trabajo podrá ser visitado de lunes a viernes de 10 a 14 horas y la entrada es libre. Ven y descubre la fortaleza de una mujer.